Va a hablar de Smart Metering, pasado, presente y futuro. Olivier es responsable de la gama de productos del sistema en la empresa Deal Metering desde hace 18 años. Es responsable del desarrollo de las soluciones de sistemas vía radio y de software. Cuando quieras, Olivier. Hola, buenos días a todos. Me llamo Olivier Cizek, soy refe de productos de la gama de sistemas a Deal Metering, Francia. Soy francés, para mi acento. Y trabajo a Deal Metering, Francia desde hace 18 años. Primero, muchas gracias por la invitación y por la organización. Durante esta presentación voy a hablar de pequeños datos sobre el grupo Deal y Deal Metering. Y voy a hablar de nuestra tecnología que se llama ISAR, ISAR Radio, en el pasado, de ayer, de hoy y de mañana. Pequeño resumen sobre el grupo Deal. El grupo Deal es una empresa familiar y internacional que incluye 5 ramas. Deal Metering, Deal Control, Deal Defense, Deal Aerosystem y Deal Metering. Deal Metering es la parte que se encarga de desarrollar soluciones para el uso de inteligencia del agua, energía térmica, gas y electricidad. También podemos ver algunas cifras sobre el grupo Deal Metering. Aquí, con el nombre de empleados y facturación. Desarrollamos varias gamas de productos, como medidores de agua, con diferentes tipos de tecnologías, ultraseñidos, electrónicos, que podemos ver aquí. Y también, medidor de energía térmica, de gas y electricidad. Y aquí son las cifras de ventas y la cantidad de medidor que ya están instalando en todo el mundo. Y producimos 7 millones de medidor al año que está escrito aquí. Y también desarrollamos diferentes soluciones de lectura a distancia, que está la lectura móvil, con una TPL con el coche, la lectura pasiva con camiones, camiones de basura, por ejemplo, la telelectura con concentrador FIRA, y también software para gestionar los datos, para analizar, para detectar fugas, problemas en el campo y servicios. Podemos ver aquí las cifras de los sistemas que ya están instalando a nivel mundial. En total, 5 millones de radio al año y 45 millones en total en nivel mundo. Tenemos, del metering, tenemos una gran experiencia en la parte de smart metering, de la transmisión radio. Después, ISAR, tecnología de ayer, desde hace más de 20 años que desarrollamos, fabricamos e instalamos nuestros sistemas en todo el mundo. El año pasado, celebramos nuestro 20 años aniversario de nuestro sistema. Somos muy orgullosos sobre este punto, como podemos ver aquí, y la primera tecnología, ISAR, en el mercado del agua. Hemos creado soluciones para dar respuesta a diferentes problemáticas que existen en el campo, como, por ejemplo, condiciones difíciles, las fugas, diferentes tipos de instalación, la región de agua, manipulación, riesgo de accidente, como el Perú, la facturación también, hay problemáticas de reclamaciones y facturación. En el mundo del agua, hay restricciones muy importantes y muy fuertes. Es por eso que desarrollamos, empezamos con la tecnología ISAR, hace más de 20 años, para crear el modo walk-by, drive-by, que es la primera solución y que permite leer todos los monitores a pie o con el coche hasta una velocidad muy alta, que es 50 kilómetros, con el coche, y después permite hacer la lectura, facturación y también análisis de los datos y detectar fugas y cómo... esta tecnología es la primera etapa para entrar en el mundo de la telelectura del Smart Metering. Después, nuestra gama de solución aumenta con la solución de lectura pasiva, que funciona con un concentrador específico instalando en un camión, camión de basura, por ejemplo, diferentes vehículos, para conectar automáticamente los datos de los medidores en el campo y con recursos existantes, porque camiones de basura existen y funcionan automáticamente y transparente. este tipo de solución es entre la lectura móvil y la red FIRA. Es una etapa intermedia y que permite varias ventajas para los datos. Después, tercera solución es la red FIRA. Es la solución que es muy automático, muy automático y que permite leer edificios industriales, ciudades, para leer todos los medidores y tenemos diferentes tipos de concentradores para tener una cobertura optimizada en el sitio y después es muy importante para la optimización de la red, para tener los datos en tiempo real y esta tecnología funciona ya en diferentes ciudades industriales. para acceder al mundo de la IoT. Nuestra tecnología, Isaradio, permite acceder al mundo de IoT porque funciona porque funciona con diferentes tecnologías y es la solución para el Smart City, Smart Industry, Smart Building y Smart Network también. es posible utilizarlo gracias a la duración de la batería, por ejemplo, la actualidad, la granularidad de datos, la interoperabilidad también y la posibilidad de mezclar todos los tipos de soluciones que tenemos. creemos que en el mundo de Metering es una parte como está aquí, Smart City, Smart Metering es una parte que se ha integrado perfectamente en el Smart Parking, Smart Lighting y Smart Cosas. IoT para Metering. En el futuro Internet of Things es importante dividir la parte de Internet of Things para los reloj, por ejemplo, y en el mundo del agua porque en el mundo del agua hay restricciones particulares muy alto, muy importante como por ejemplo el tipo de instalación que es muy complicado. El IoT aporta nuevas posibilidades para analizar los datos para business funcionalidades pero también nuevos riscos la prividad de datos la seguridad que es un tema muy importante para usuarios y también hay nuevas tecnologías que vienen pero es normal siempre nuevas tecnologías vienen progresando desarrollando pero qué va a pasar dentro de cinco años. Después para Internet nuestra estrategia es de evaluar estas nuevas tecnologías con muchos criterios para definir si es una tecnología que va a responder a nuestro mundo del agua por ejemplo la duración de vida 15 años mínimo la cantidad de datos que el sistema permite enviar no sólo una señal cada semana pero un señal cada 15 minutos para analizar los datos muy importante y también la interoperabilidad porque hay muchos sistemas que ya están instalando la compatibilidad con el sistema existente es muy importante y la seguridad es por eso que tenemos que tenemos pilotos pilotos en varios países en Francia en España aquí en Valencia Bélgica Inglaterra para evaluar para verificar si estas tecnologías permiten dar una respuesta correcta para el sistema y para la conclusión creemos que en el futuro mañana que no habrá una sola tecnología una sola como el ejemplo de computadores hay diferentes tipos de tecnologías que permitan medir y también con los coches hay diferentes tipos de coches el 4x4 la coche de carrera no es el mismo y depende de la necesidad de la la topología depende del objetivo de la necesidad y después es por eso que Dimitri puede ayudarle y acompañarle con nuestra alta experiencia para definir correctamente la necesidad y la tecnología y la de